bienvenidos a corte y estilo soy gabriel el día de hoy vamos a hablar sobre una herramienta esencial para los peinados y el estilismo estamos hablando de el secador o la secadora vamos a darle una revisión general y también a mencionar algunos datos que necesitamos saber sobre este aparato comencemos no estaría mal decir que los secadores son los reyes de nuestro peinado en este caso podemos encontrar secadores de todo tipo desde los más pequeños de viaje a secadores profesionales de mucha potencia por esa razón que debemos tener en cuenta a la hora de elegir o comprar un secador pues debemos tener en cuenta al menos dos cosas la potencia del secador y el tamaño y también en este vídeo vamos a hablar de los accesorios y las partes de un secador la potencia es la capacidad del secador para producir aire y calor es una de las principales cosas que tienes que valorar a la hora de elegir uno podemos encontrar secadores aproximadamente entre los 1000 y los 2500 vatios en general es mejor elegir un secador que ofrezca bastante potencia porque así secará más rápido el cabello si lo queremos usar para algo diario o personal podemos escoger una potencia menor sin embargo además de ser potente tiene que tener controles para seleccionar adecuadamente el nivel de calor y el flujo del aire normalmente los secadores tienen como mínimo dos niveles de calor y dos de flujo de aire por esa razón podemos elegir la potencia mínima del secador para un secado general o diario y una más alta la potencia máxima para poder elaborar peinados también hay que decir que a la larga los secadores más potentes son los que duran más porque están fabricados para que resistan para que aguanten mucho calor durante un periodo de tiempo más largo además los secadores son dispositivos que consumen mucha electricidad en poco tiempo así que este también es un factor que debemos tener en cuenta por esa razón por norma general cuando nosotros vayamos a secar o peinar un cabello tenemos que hacerlo con aire caliente sin embargo el aire caliente no es nuestro único aliado el aire frío también cuenta por esa razón en la mayoría de secadores actuales se encuentra un botón de chorro de aire frío que por un lado marca el peinado que estamos haciendo y además enfría nuestro cabello para que no retenga mucho tiempo el calor esto quiere decir que cuando estamos trabajando con el cepillo o una mecha con aire caliente debemos darle el toque final pulsando el botón de aire frío para que en este caso se marque lo que estamos haciendo un consejo que podríamos dar es que los cabellos frágiles y secos deben evitar usar la velocidad de aire más alto y mucho calor por eso un secador adecuado para este tipo de cabellos sea uno que tenga una potencia alrededor de 1700 vatros más o menos bueno hay muchísimos tipos de secadores están los secadores de viaje están los secadores domésticos y luego hay secadores profesionales que son bastante grandes y pesados normalmente el tamaño suele estar relacionado con la potencia y a la vez cuanto más potente sea más grande lo que quiere decir que pesa más esto es un factor que debemos tener en cuenta porque si usamos un secador para crear peinados para trabajar durante bastantes horas tarde o temprano nos vamos a sentir cansados de tener que estar secando a pulso con el secador por esa razón si estás cansado o cansada de usar un secador grande pues estaría bien que te compres uno más compacto y que a la vez tenga potencia para poder seguir trabajando a un nivel alto de hecho algo que aconseja muchas peluqueras entre ellas mi madre es que los secadores más compactos es mejor dejárselos a las chicas y los más pesados a los hombres pero bueno esto sólo es un consejo porque yo también tenía una jefa que de tanto usar secadores pesados menciona que ya le habían salido músculo en los brazos pero bueno esa es tu decisión así que escoge el más cómodo pero que también te permite realizar un buen trabajo pero una buena noticia es que la ligereza de los materiales es algo que las marcas están mejorando día a día un secador suele venir con dos boquillas el objetivo de las boquillas es darle más precisión al peinado además concentra el aire caliente para que lo reciba de lleno la mecha que estamos peinando una boquilla más estrecha pues ofrece más precisión también tenemos el difusor esto ayuda a potenciar el volumen y el rizo si te has comprado un secador sin difusor no te preocupes porque actualmente hay muchos difusores universales que encajan en cualquier secador podríamos decir que hay dos formas básicas de usar el secador peinar o secar con boquilla y cepillo o peinar y secar sin boquilla y las manos si este vídeo llega a 3000 likes en el próximo vídeo de la sección técnicas hablaremos sobre esto para secar y crear peinados así que deja tu like para que este vídeo esté cuanto antes en nuestro canal cuando el vídeo esté listo lo encontrarás en la parte final durante los últimos 20 segundos o si no activa la campana de notificaciones para que te avise cuando está listo muy bien cortestilistas pues hasta aquí el vídeo de esta semana una pregunta tú como le dices secador o secadora porque cuando yo estaba en ecuador le decía secadora pero al venir aquí le dicen el secador deja tu respuesta en los comentarios no olvides dejar tu like también para que el siguiente vídeo sobre este tema esté cuanto antes en el canal y también compártelo con tus familiares y con tus amigos nos vemos la próxima semana en un nuevo vídeo de corte y estilo chao chau